Buenos días a todos. Esta es una reunión regular de la cadena chilena de medicina, de las que tenemos todos los meses, pero con alguna particularidad. Tenemos muy distinguidos invitados, o sea que no es habitual que tengamos invitados en esta reunión. El tema de hoy es inteligencia artificial en medicina. Y la expositora que vamos a escuchar es Jocelyn Dunstan, que es una experta en inteligencia artificial y que ha estado participando en un grupo de trabajo de esta academia que hemos estado funcionando desde el mes de enero, tratando ella de enseñarnos qué es la inteligencia artificial y por qué le interesa al área médica. Hemos aprendido lo que hemos podido, pero ahora nos va a enseñar ella bastante más. En ese grupo de trabajo hemos estado Gloria López, Fernando Lanas, Hernán Iturriaga, Arnoldo Quesada. Está también con nosotros Gloria Enríquez. Ella es médico, ejerció medicina un tiempo y después se le ocurrió estudiar ingeniería, lo que parecería una locura. Y al final quedó mucho más ingeniera que médico. Está dedicada desde su mundo ingeniería a la inteligencia artificial, pero con la mirada puesta en la medicina. También está trabajando con nosotros en ese grupo de trabajo y hace un aporte muy especial por su doble militante. Invité a esta reunión, que no sé si habrá llegado, al ministro de salud, que me informó ayer, que sí que venía a esta reunión, porque la sensación que nosotros hemos recogido, que se nos ha ido creando, es de que el Ministerio de Salud debe dar un salto, no un paso en esta materia, de que se fue quedando atrás. Sabemos que el Ministerio de Salud tiene muchos más problemas que programas, pero este debería ser un programa a desarrollar. Espero que llegue el doctor París, porque ayer me dijo que venía a esta reunión, que se incorporaba. Hoy trabaja, se ha incorporado al Departamento de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y invitamos también a esta reunión al doctor Alejandro Más, que es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias, y que es donde se está desarrollando más lo relacionado con inteligencia artificial. Le agradezco mucho al doctor Más, a la doctora Enrique, su presencia, y se le agradezco especialmente a Jocelyn, a quien le entrego la palabra. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Realmente el primer correo que me llegó del doctor, el doctor Arnoldo, fue demasiado un honor para mí que la Academia estuviera interesada en comprender más lo que hacíamos en la Universidad de Chile. Así que este seminario es una conmemoración de los meses que llevamos hablando, y ha sido realmente muy agradable desde el punto de vista intelectual, pero también de lo cariñosos que han sido en la Academia conmigo. Así que muchas gracias por eso. Voy a empezar a compartir pantalla. La charla de hoy la titulé Inteligencia Artificial en Medicina. Obviamente este es un tema demasiado ambicioso para una hora de sesión, pero de todas maneras mi idea es partir dándole una mirada más general del tópico y de hablar tanto de una mirada más general de la Inteligencia Artificial y después vamos a ir mucho más en detalle acerca del procesamiento de texto, que es lo que yo hago para ganarme la vida. Entonces, como dice acá, ustedes no leen una I, un MD. Yo soy doctora y tengo un magíster, y como para comenzar mi declaración era hablar un poco de la trayectoria académica para que vean de dónde vengo. Yo soy física de formación, tengo un doctorado en matemáticas aplicada, hice un postdoctorado en salud, y desde el 2018 tuve una posición académica compartida entre la Facultad de Medicina y el Centro de Modelamiento Matemático en la Escuela de Ingeniería. Y desde ayer soy profesora asistente en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial, una iniciativa que está recién partiendo de la Facultad y que espera expandirse como instituto y permear las fronteras de la universidad incluso. Así que ese es mi disclaimer, no soy médico, soy física. Y fue, digamos, el 2016 en Hopkins donde empecé a trabajar temas de salud. Y ahora sí, ya lo dije, la formación académica y creo que ya he dicho todo lo que les voy a contar. Vamos a hablar de los proyectos como ejemplos de casos de uso en Chile y finalmente dar algunas conclusiones. Entonces quisiera partir con algo muy general, de que todos intentamos lo mismo que inteligencia artificial. Primero, la inteligencia artificial está en un contexto, el contexto más grande que la engloba es las ciencias de la computación. Y dentro de la inteligencia artificial, uno tiene como tres patitas, que son, o tres como pilares para ser un poco más formal. Está la visión por computador. Piensen como, como inteligencia artificial uno quisiera que las máquinas reaccionaran una marica que uno quisiera llamar inteligente. Entonces, por ejemplo, un sensor que simplemente detecta la presencia de una persona y abre una puerta, uno podría cuestionarse si eso es inteligencia artificial. Quizás simplemente mandar un láser que se bloquea abre una puerta. Algo mucho, uno que yo, uno no podría decir eso, no, es inteligencia artificial. Pero cuando uno habla de visión por computador, o sea, dada una imagen o un video, yo detecto cosas que están pasando ahí, uno dice, bueno, eso requiere cierta inteligencia que un humano podría estar haciendo. Cuando uno habla de robótica, que es la inteligencia artificial en movimiento, que quiere decir cómo un robot o un brazo articulado puede realizar movimiento, uno también está hablando de inteligencia artificial. Y por último, que el área en el que yo trabajo es el procesamiento del lenguaje natural, o NLP, que viene de Natural Language Processing, y que tiene que ver con la interacción de humanos y máquinas a través del lenguaje. Y esto es importante clarificar que incluye tanto el texto como el audio. Cuando, si alguno de ustedes le habla al celular, o cuando, no sé, ahora en las multitiendas, es mucho de que hay un robot que te dice, ¿tiene alguna pregunta tipo falabela? Eso, todo, todo eso es procesamiento del lenguaje natural. De la forma en que una vez se entra a Google y te pregunta, una página en alemán, y te dice, ¿quiere traducir esta página? Y inmediatamente, todos los contenidos están en español o en inglés, eso es procesamiento del lenguaje natural. Y en medicina, ¿dónde lo vemos? Visión computacional, un caso clásico, el de, por ejemplo, la radiografía, como entrenar algoritmos para que detecten ciertas patologías. En la robótica, bueno, eso quizás es lo que uno tiene más en mente, de cómo brazo articulado apoyando, por ejemplo, cirugía. Y el procesamiento del lenguaje natural, lo que a uno más le da miedo es analizar texto escrito a mano. Por médico, pero era un ejemplo. En realidad, lo que nosotros hacemos es analizar ya cuando el texto está digitalizado. Pero uno podría partir de un problema tan difícil como este. Entonces, de nuevo, estas son puras slides introductorias. Hay varios términos que se repiten harto en el área, que son como Deep Learning o Aprendizaje Profundo, Machine Learning o Aprendizaje de Máquina, e Inteligencia Artificial o Artificial Intelligence. Entonces, esta es la forma en que se ordenan o jerarquizan dentro del mapa. O sea, recién les dije como ya, bueno, vamos a entender por Inteligencia Artificial todo esto que engloba procedimiento del lenguaje natural, robótica y visión computacional. Dentro de la Inteligencia Artificial uno puede reconocer un área que se llama Aprendizaje de Máquina, y que como el nombre lo dice, son tratar de que los computadores aprendan de ejemplos. Bueno, hay Aprendizaje No Supervisado, donde uno está en los ejemplos, pero no está en la etiqueta. O sea, uno le dice, demuestra distintos objetos y el computador puede, a partir de las características, clasificarlo. O uno puede bautizar los ejemplos. Como, esto es un vaso. Y en el fondo, Aprendizaje de Máquina es mucho como todos nosotros aprendimos a hablar. O aprendimos qué es un lápiz, qué es un color. Es porque gracias a que nuestros mamás y papás estaban todo el rato diciendo vaso, vaso, y mostraban el objeto. En el fondo uno hace exactamente lo mismo, pero con un computador. Y en el contexto de la medicina uno puede decir, voy a mostrarle un tejido etiquetado por un patólogo. Un patólogo miró esto y dijo, en esta área hay cierta anormalidad y la voy a bautizar con este nombre. Todo eso se trata de Aprendizaje de Máquina. En el fondo, tratar de usar datos históricos, etiquetados o no por humanos. Y voy a hablar un poco más de lo que reconozco por etiquetados. Para que las máquinas puedan aprender de ese conocimiento y expandirlo. Y ustedes podrían decir, bueno, reemplazando al humano. Usualmente lo que uno busca en medicina, y yo soy muy partidaria de eso, es lo que se llama apoyo a la decisión clínica. Que es no quitarle el mando a la persona, al humano, pero sí apoyar la decisión. Por ejemplo, en el área de receta, que uno tuviera como un chequeo doble de si la dosis está bien, si no hay interacción con alergia en la ficha clínica electrónica. Entiendo que va a haber espacio para preguntas y discusión al final, así que por favor, si empiezan a aparecer cosas que les resuenan o no están de acuerdo, anótenlas y las conversamos. Y por último, Aprendizaje Profundo o Deep Learning, es una subárea de esta área que es Aprendizaje de Máquina, y es donde uno usa redes neuronales profundas para resolver el problema. Y esto se relaciona a esta distinción, la trabajo un poco más en la siguiente slide, donde es un paper publicado en JAMA, en el Journal of American Medical Association, y entonces está el Aprendizaje Profundo, el de Máquinas y el humano. Y se mueven estos dos ejes, la cantidad de datos y la cantidad de interpretabilidad. Aprendizaje Profundo está muy de moda, porque funciona muy bien, y ha resuelto tareas como clásicas, de traducción automática, de reconocimiento, de jugar al ajedrez. Muchas cosas están con Deep Learning y por eso es tan famoso. Pero el problema de acá es que muchas veces yo no tengo acceso a qué características fueron usadas para tomar la decisión. ¿Por qué esta persona no está recibiendo el crédito? Muchas veces no sé qué está pasando. Y podría ser que una de las características que está usando el algoritmo, el sexo o el grupo racial, o en el caso de Estados Unidos, si es afroamericano. Entonces hay cosas bien delicadas que uno no quiere resolver con Aprendizaje Profundo. Y están en todos sus derechos, si alguna vez están en un proyecto de informática médica, de preguntarse, primero, cuánta decisión o cuánto poder de decisión tiene el algoritmo, y segundo, con qué tipo de modelamiento lo está haciendo y qué tan caja negra es, como se dice. Entonces, de nuevo, para recopilar, Aprendizaje Profundo es cuando uno tiene muchos datos y cuando hay poca interpretabilidad. Lo de al medio es Aprendizaje de Máquina, donde uno construye características. Entonces, por ejemplo, yo en un trabajo que publiqué, yo trataba de predecir la obesidad en los países basándose en las ventas de alimentos. Y yo, como lo hice con Aprendizaje de Máquina, yo era capaz de preguntarle al algoritmo, dime qué categoría de alimento te hizo mucho sentido para predecir obesidad. Y la respuesta era harina y bebida azucarada. Entonces yo podía decir, ¿sabes qué? Esto está funcionando porque tiene sentido nutricional. Si me hubiera dicho maní o papa o zanahoria, uno dice, puede que aquí hay algo raro, como que hay algo artificial. En cambio, en Aprendizaje de Máquina, uno tiene cierto control sobre poder preguntar, como interrogar al algoritmo. Entonces, de nuevo, en la interpretabilidad uno está como acá y en cantidad de datos es mucho menor. O sea, uno puede, con mil datos, con cien datos, depende del algoritmo de Aprendizaje de Máquina, pero uno ya puede empezar a jugar. Y por último, está el aprendizaje humano y que yo creo que todos cuando jóvenes hemos vivido en este rincón que a veces uno no tiene tantos datos de entrenamiento. O sea, para una cierta patología, ustedes quizás no han visto cien pacientes iguales. Quizás han visto dos. Pero si es que están en la necesidad de tomar una decisión, pueden hacerla. Y en cuanto a la interpretabilidad, alguien podría decirles, ¿pero por qué hiciste esto? Y pueden hacer toda una línea de razonamiento. Como, bueno, esta fue la literatura que revisé, estos son los exámenes y por eso tomé esta decisión. Entonces, eso. Tengo un paper súper importante de llama que habla de el Big Data y el Machine Learning en salud pública. O sea, en salud, perdón. Y esta es la última slide de como nombres en el área que tiene que ver con la ciencia y los datos. Data Science. Si ustedes, no sé si están, como si les ha pasado que gente cercana a ustedes quiere estudiar diploma, diplomado o pregrado en Data Science, es una nueva carrera que hay mucho interés en la universidad, sobre todo privada, de generar programas. Porque hay interés tanto en la industria como en la academia de generar Data Science. ¿Y qué son los Data Science? ¿Y por qué es algo nuevo y no es estudiar matemática o estudiar computación? Y es porque se entiende que es algo que funciona en la intersección entre estos tres áreas. Y la tercera área, aparte de matemática y computación, es el conocimiento del área. Entonces, en el fondo, si yo quiero hacer como Deep Learning en minería, yo voy a necesitar entender un poco de modelamiento, voy a necesitar poder programar una solución, pero además voy a necesitar conocimientos de minería. Entonces, esa es la forma en que, en un libro que estamos preparando con Alejandro Mas, que está acá presente, que va a ser publicado por la editorial universitaria de la Universidad de Chile, mostramos este gráfico porque es un libro que trata de mostrar la ciencia de los datos para un público general. Así que, y acá pueden ver las intersecciones, como lo que uno antes conocía, la intersección entre matemática y conocimiento del área, uno lo llamaba modelamiento matemático. Y entre estas dos, uno dice procesamiento de datos. Y acá es lo que tradicionalmente se conoce entre aprendizaje de máquinas, que es como esta mezcla de matemática y ciencia de la computación. Entonces, en el fondo, el área donde yo me muevo, es ciencia de los datos y los proyectos que hacemos es con aprendizaje de máquina o aprendizaje profundo. O sea, son como la, para que como que se pueda entender lo que sigue en la presentación. Entonces, vamos a ir al área que espero que les guste, que se llama procesamiento del lenguaje natural en medicina. Y acá, el aviso es que yo solo he trabajado con texto. Hay todo un área que tiene que ver con el dictado por voz. Y que me imagino que ustedes notan que puede ser una necesidad. En vez de estar escribiendo con el paciente, uno podría querer dictar. Los radiólogos dictan hace tiempo, pero yo tengo un alumno dentista y me dice que el estar con los, que hay problemas de higiene incluso, de estar tratando al paciente y tipeando en el teclado. Entonces, lo que se hace es dejar todo hacia el final para escribir y eso podría generar que una ficha clínica incompleta o no tan precisa debido a que hay que lidiar con ambas cosas. Entonces, en procesamiento del lenguaje natural, primero, voy a empezar a usar la sigla, PLN, procesamiento del lenguaje natural. En medicina tiene ciertas características y primero, es un texto que hay una proporción importante de la narrativa, una proporción importante de la información en salud que está en texto libre. Resultados de exámenes, nota de pacientes hospitalizados, receta. Y una vez yo tuve una reunión en Rayén con un médico y me acuerdo que me dijo, estábamos hablando de la codificación, o sea, ¿qué pasa si todo en la ficha clínica estuviera codificado? Si todo fuera un menú desplegable, ¿eso solucionaría el problema del procesamiento del lenguaje natural en medicina y mesia que para él también escribir ordena el pensamiento? ¿Ya? Entonces, podríamos argumentar por qué es necesario escribir en la ficha clínica. Además de que pasa cuando uno tiene menús desplegables o codificación que tiende, por falta de tiempo o de precisión, tienden a usarse mucho los códigos que son y otras enfermedades del hígado y otras, o sea, dentro de la codificación automática. Y uno no quisiera tener tantos pacientes en estas grandes categorías. Además, hay mucha abreviación no estandarizada y errores de tipeo porque el texto, y me siento como una impostora hablándole a médicos y a médicas de qué es el escribir en medicina, pero lo que lo que quiero decir con esto es que para mí el escribir mientras se ve a un paciente es por razones de neumotecnia y razones legales, pero no es el centro de la atención, no es el centro de la medicina. La práctica de la medicina me imagino que va mucho más con ayudar al paciente y detectar qué hay, más que poder escribir en la ficha clínica de manera en forma de prosa y totalmente completa. Entonces es absolutamente normal que sea un texto taquigráfico que tiene por objetivo registrar la mayor cantidad de información con la menor cantidad de caracteres. Entonces ocurren errores de tipeo y hay además abreviaciones no estandarizadas porque uno no está con un diccionario al lado viendo qué abreviación debería usar para decir arteria aorta. Uno pone AA y puede que le ponga AA a otra cosa después. Además y este es un tema que a mí me apasiona es una información que apoya la toma de decisión en la medida en que no sabemos analizar masivamente el texto de la ficha clínica no vamos a poder usar esa información que está ahí para apoyar la toma de decisiones y para el uso secundario de datos que quiere decir qué pasa si yo puedo estudiar la incidencia de enfermedad en Chile por ejemplo que es un tema que les voy a hablar después que en el fondo la ficha clínica no fue hecha para eso pero uno podría usarla para levantar estadísticas. Además existe disponibilidad restringida por razón de privacidad y eso es como una barrera de entrada en trabajar en esta área en la que hay que generar convenios con hospitales servicios no es tan fácil empezar a hacer procesamiento de lenguaje natural porque hay razones legales y de privacidad de pacientes que uno debe respetar y es totalmente válido que haya toda una serie de restricciones y por último hay una falta de recursos lingüísticos para idiomas distintos del inglés en inglés hay pero de todo o sea hay grandes centros como la clínica mayo que tiene cohortes anonimizadas online que uno baja cualquier persona en el mundo puede bajar y puede hacer un seguimiento el MIT tiene su base de datos también Stanford tiene grandes recursos entonces en el fondo pasa que hay investigadores en Chile tesis que se están haciendo hoy en ciencia de la computación en inglés porque en el fondo en Chile no tenemos los recursos no tenemos lo que se llama los corpos etiquetados abiertos o las fichas clínicas o ciertas bases de datos que podrían ser para desarrollar investigación no las tenemos entonces de verdad hay papers que hoy se están publicando en texto clínico pero en inglés en Chile entonces bueno esto es un área no es tan tradicional como la medicina es algo como más nuevo y yo diría que tenemos un libro en el área que es Ginkal Text Mining por Hércules Daliani en Suecia que salió en 2018 y apenas termine de hablar voy a compartirles la presentación porque la hice en Google Slides y están todos los links para que ustedes puedan kiclear y revisar los contenidos si les interesa esto pero en el fondo el libro del área como la Biblia salió hace tres años obviamente habían otros libros antes pero digamos como de solamente clinical text mining yo diría que un excelente un excelente recurso entonces ¿cuáles son algunos problemas clásicos de procesamiento de lenguaje natural en medicina? por ejemplo detección de información clave y acá está el sesgo mío que es como lo que yo trabajo entonces me refiero a que dado un texto donde dice el paciente tiene cáncer de colon se está tomando este medicamento le mandé a hacer este examen esto uno quisiera poder que la máquina aprendiera a detectar acá está la enfermedad acá está el medicamento acá está la dosis que se la está tomando acá está el compuesto activo o sea ahí piensen que esto información clave es muy fuerte en farmacéutica o sea las farmacéuticas requieren por ejemplo mirar efectos adversos en casos clínicos entonces ellos son súper buenos hay grupos maravillosos en procesamiento de lenguaje natural trabajando en farmacéuticas que lo único que hacen es revisar papers y encontrar la información clave en términos de comorbilidades medicamentos dosis compuesto activo pero es un área muy general y que puede incluir por ejemplo carga genética entonces uno trata de identificar padres y madres o hermanos que están dentro de la ficha clínica otro otro problema clásico y muy importante es la codificación automática actualmente hay equipo en hospital tanto en hospitales como clínicas que es el GRD que hay equipos codificadores para poder asignarle un valor un valor económico a la prestación y también bueno se puede usar para estadística entonces la codificación automática o en codificación internacional de enfermedad entonces uno quisiera poder apoyar la decisión clínica revisar que la persona no se equivoque en la codificación eso es una idea y a partir de la detección o sea pensemos en una ficha clínica larga donde uno puede detectar la enfermedad y luego puede asignarle un código eso permite levantar estadísticas mucho más rápido además está la clasificación de texto y eso es también un tema en el que yo he trabajado por ejemplo dada una interconsulta si esa consulta pertenece o no a las garantías explícitas de salud ese es un ejemplo selección de cohortes de pacientes similares es también un tema súper interesante que uno quisiera a partir de la ficha clínica y de lo que se escribe de los pacientes poder agruparlo y por último anonimización de fichas clínicas que está muy relacionado con el primer tema que es detección de información clave uno podría decir lo que yo quiero es detectar nombres propios o sea yo puedo compartir una base de datos donde borro el RUT la dirección del paciente el nombre pero qué pasa si dentro de las fichas se dice Joseph Dunstan tiene esta enfermedad uno quisiera además hacer una revisión del texto libre y que no se nombren a los pacientes o uno podría querer que no se nombren a los médicos o que no hayan direcciones que se están escapando entonces hay hartos grupos que se dedican a la anonimización de manera muy profunda entonces proyectos que he liderado en el área todo partió el 2017 con un grant yo como hice mi postdoc en Johns Hopkins era natural tratar de el primer proyecto que yo hice en Chile fuera en colaboración con Johns Hopkins con doctores de la Escuela de Salud Pública en Chile y que tenía que ver con soluciones innovativas para la equidad en salud y ahí hicimos un proyecto que tenía que ver con ver en realidad como al principio parecía como planning the implementation o sea como empezar a mirar si es que era posible usar ciencias de la computación para reducir la lista de espera en low income que quiere decir en este caso en nuestro caso el servicio metropolitano sur-oriente de salud y con eso con ese grant o fondo que nos ganamos de cuatro meses escribimos este artículo que tenía que ver con con cómo esperar más en la lista no GES podría estar asociado con un incremento en la mortalidad y pero lo interesante de este artículo es que la razón de interconsulta que es por qué por qué el la persona no o sea está esperando la lista de espero está en texto libre entonces no pudimos analizar nada en este este trabajo entonces de este artículo en el fondo nosotros analizamos el tiempo de espera que era como cuando la persona entraba cuando salía de la lista de espera pero la razón de interconsulta que está diciendo aquí por qué alguien está en una lista de espera en primer lugar está en texto libre y nosotros no pudimos hacer nada en este artículo y eso motivó ha motivado mi investigación en los siguientes cuatro años y la pregunta de investigación podría ser podemos mejorar el manejo de la lista de espera a partir del uso de procesamiento de lenguaje natural y segundo podríamos hacer un uso secundario de los datos por ejemplo para calcular la incidencia de enfermedad lo primero que hicimos fue la visualización de las sospechas diagnósticas en la NOGES gracias a la ley de transparencia yo pude conseguirme cinco millones de interconsultas de la lista de espera y en azul en el mapa de Chile les muestro las regiones para las cuales yo tengo datos o sea tengo tres regiones o tres servicios para los cuales no tengo datos pero en general hay una cierta cobertura nacional en la lista de espera y en las conclusiones les digo que esto es un o sea claramente es algo tener datos de lista de espera pero el problema es que estos datos empiezan a envejecer o sea son datos que se obtuvieron en el 2018 y que ahora es muy difícil seguir usándolo o que pudiéramos hacer una plataforma interactiva donde mostrar nuestros resultados con datos del 2018 o sea uno quisiera datos más actualizados y acá viene una enorme necesidad de lograr compartir datos con el ministerio y FONASA de una manera segura pero que también como universidades nos permitiera apoyar al ministerio en este toque entonces les voy a mostrar que he hecho en la NOGES que es una lista voluminosa y con largos tiempos de espera y eso motiva a por qué mirarla en detenimiento y he publicado varios papers con estos datos entonces Fabián Villena era mi alumno de Magister ahora es mi colaborador en el centro de modelamiento matemático y hicimos una visualización de la lista de espera y este era lo que veíamos es una página web como les decía todo esto después les voy a pasar los links en la que uno puede seleccionar una especialidad y ver las palabras que más se repiten dentro de esa lista de espera del caso de dermatología pero noten que acá no es que yo esté mostrando las enfermedades más comunes en dermatología que quizás sería mucho más interesante en ese momento lo único que teníamos acceso era hacer una frecuencia ponderada que se llama de término pero aún así uno puede al menos tener una foto o sea tener alguna intuición de qué está pasando pensemos que son listas de espera de 6 millones de personas no es tan fácil entender de qué se trata la lista de espera de cardiología o la de dermatología entonces es un problema complejo cuando se tienen muchos datos escribimos un artículo para la revista médica donde explicamos este algoritmo y los resultados que ven otra cosa que hicimos fue la detección de interconsulta GES en la no GES y esto fue fue motivado por un artículo en la tercera en que la superintendencia de salud decía que ellos estimaban que había 15% de personas en la no GES que eran cubiertas por el GES y que estaban en la lista de espera incorrecta y eso nos motivó a trabajar con el servicio suroriente en revisar sus datos y ver si efectivamente habían pacientes mal clasificados entonces estos son datos reales o sea una sospecha diagnóstica en la lista de espera que dice restricción del crecimiento intrauterino esa era la sospecha diagnóstica y uno tenía que identificar si esa patología había sido bautizada por GES o no GES o etiquetada eso es el término que les decía al comienzo acá se fijan está el problema de la abreviación IRC uno quizás podía ir a ver qué especialidad médica es y tratar de hacer el problema que también es de procesamiento de lenguaje natural que se llama expansión de la abreviación pero para que sepan es así de complejo o sea en el fondo hay a veces una palabra para la razón por la que la persona está en la lista de espera entonces trabajamos con el hospital Sotero del Río por siete meses analizando sus sospechas diagnósticas en la lista de espera e hicimos lo que les contaba al principio de soporte a la decisión clínica que era había una enfermera a cargo de la lista de espera nosotros no reemplazamos a la enfermera no reemplazamos su conocimiento simplemente lo hacíamos que antes de que mandara al Excel al Ministerio se me olvidó el nombre ahora lo pasara por nuestro algoritmo para que pudiera detectar si no había algo que estaba incorrecto y en ese trabajo obtuvimos que 40 personas estaban incorrectamente en la lista de espera siendo GES 40 personas para siete meses es realmente poco y eso habla muy bien de la profesional a cargo de la lista de espera se le pasaba muy poco pero aún así para esas 40 personas puede significar harta diferencia estar en la lista de espera que avanza muy rápido versus la que avanza lento este trabajo ahí están las personas que trabajaron en la tesis de Fabián Villena pero también René Lago en el servicio de subordiente ingeniero industrial y Jorge Pérez académico del departamento de computación también les hablé del cálculo de incidencia y como el uso secundario de los datos y tuve el placer de trabajar en este proyecto que tiene que ver con la incidencia de psoriasis y ¿por qué trabajar en psoriasis en particular? dos cosas primero había un mapa mundial de la psoriasis el Global Psoriasis Initiative que están tratando de verdad de levantar información de cuánta gente con psoriasis hay en Chile en Latinoamérica en Asia en África entonces había muchas ganas el equipo vino a Chile y fue al Centro de Informática América entonces en el fondo había muchas ganas de saber qué estaba pasando con la psoriasis y ahí fue la idea de por qué no miramos la lista de espera de dermatología con todas las limitaciones que eso tiene todos ustedes me podrían decir pero el médico de atención primaria no es capaz de detectar bien la psoriasis quizás le dice psoriasis a todo todo eso lo dijimos en el paper pero por otra parte a falta de algún número para cuantificar la cantidad de psoriasis en Chile salió súper bien y lo otro interesante que la psoriasis depende de la exposición al sol y había un artículo en Inglaterra que medía la latitud y la cantidad de psoriasis pero imagínense Latinoamérica o sea Gran Bretaña de este tamaño Chile toda esta extensión de latitud entonces era realmente interesante mirar hacer una comparación entre Arica y Coyake en términos de psoriasis con todas las limitaciones que supieron entonces hace poco en abril salió nuestro paper en el clinical experimental dermatology y de nuevo les pongo el link para que después lo puedan revisar pero en el fondo todo lo que les acabo de decir usando la lista de espera uno trata de de levantar estadísticas de cuánta gente está sospechosa de psoriasis y por último estoy mirando mi reloj para que no nos pasemos es la anotación del texto clínico que es el proyecto como más ambicioso que yo trabajo porque requiere tanta colaboración interdisciplinaria entre gente de salud gente con conocimiento clínico y gente que haga tesis o que trabaje en el área de ciencia de la computación entonces aquí me refiero con anotación del texto clínico esta es una nota real de la lista de espera y se fijan dice que hay un tratamiento con un medicamento por una cierta enfermedad hay una ecografía hay el resultado de la ecografía además se dice que hay un hallazgo clínico que no usa método anticonceptivo todas estas etiquetas o como cajitas de colores es lo que es un corpus etiquetado ¿ya? y cómo funciona una persona mueve el mouse y le aparece un menú desplegable esto es un programa que se llama BRAT que uno puede en mi grupo hay alguien encargado de como programar esto para que aparezcan las entidades que uno quiera anotar en nuestro caso nosotros anotamos hallazgos clínicos enfermedades partes del cuerpo abreviaciones miembros de la familia entonces esta persona puede detectar y decir esto es una enfermedad además podría agregar el código CIE si es que estamos trabajando en la tarea de codificación podría agregar notas y lo que hacemos con un equipo de alumnos de la facultad de medicina de la Chile es que tenemos un grupo de tres alumnos solamente expandiendo abreviaciones cuando ven una abreviación tratan de decir de qué se trata y pueden agregar por ejemplo si está negado o si hay un family o sea una información familiar bueno pero en el fondo así es como funciona y ustedes entenderán que requiere harto trabajo pero es aún más trabajoso si uno lo piensa que yo quisiera tener datos que sean como un patrón de oro como un gold standard que yo confíe en esa etiqueta no le puedo pasar a un alumno o incluso a un médico egresado esta nota y confiar que siempre lo va a hacer muy bien entonces lo que nosotros hacemos como grupo es que todas las semanas nos juntamos a revisar las anotaciones que se hacen y quiere decir que un grupo de tres personas se sienta y revisa 150 de estas notas que recién les mostré y hay tres pares de ojos mirando que no se les haya pasado una abreviación o una flechita o una negación cuando hablan plural nosotros nos juntamos bueno al principio de este proyecto éramos mucho menos había mucho menos recursos y yo de verdad me tenía que juntar toda la semana a hacer esto ahora tenemos más personas así que menos mal que ya no tengo que hacerlo y además hay gente mucho más preparada que yo para revisar entonces está Pablo Báez que es mi postdoc y que se encarga de hacer las guías de anotado y de gestionar todo este proceso llevamos un año y medio anotando y vamos a etiquetar medio año más o sea a finales del 2021 se acaba este proyecto pero quiere decir que hemos estado dos años trabajando en él Fabián que es dentista y era mi alumno Esteban que es médico y trabaja en el hospital El Salvador y Michael Fernández que es dentista y atiende una consulta privada entonces la gracia y ellos dos perdón son alumnos del Magíster en Informática Médica de la Universidad de Chile donde yo soy parte del claustro y son mis tecistas entonces lo que nosotros también como grupo tratamos de hacer dado que tenemos tantos dentistas era inocente no tratar de aprovechar esa característica nuestra y nuestro corpus es dental y médico el 41% de las notas que nosotros etiquetamos son dentales y hacemos todo un proceso como les decía de anotado y de consolidación ahí está el consolidation process donde vamos y tenemos lo que se llama un corpus anotado que es un corpus que uno lo muestra a la a la comunidad científica dado que son notas de transparencia o sea son datos obtenidos por transparencia anonimizada uno puede compartirlo y con toda esta etiqueta y las etiquetas requieren un trabajo que se llama de guía guías de anotación y eso es lo que ha hecho ha hecho Pablo con mucha dedicación que en el fondo es enseñarle a las personas a cómo etiquetar y uno pone reglas positivas reglas negativas dice que va a entender por por abreviación y todo y este es el último artículo que publicamos con respecto a esto y si se fijan nosotros mostramos el corpus de la lista de espera como un nuevo corpus para hacer esta tarea en procesamiento de lenguaje natural que se llama reconocimiento de entidades médicas que no es más que poder distinguir dónde está la abreviación dónde está la enfermedad y lo que hemos ido hablando y actualmente como grupo esta es la página web del grupo que es pln como procesamiento de lenguaje natural punto cbm punto chilo punto cl tenemos una parte de la de la de la página que tiene que ver con recursos que compartimos y actualmente cualquiera de ustedes puede ir y usar el modelo el último modelo que tenemos para pueden escribir cualquier texto y lo va a anotar que quiere decir que va a estar como poniendo acá hay una enfermedad acá hay una parte del cuerpo y cosas y el último proyecto que les voy a hablar y bien cortito tiene que ver con la codificación automática de notas oncológicas trabajamos con la FALP la Fundación Arturo López Pérez de cáncer y lo que estamos haciendo es lo mismo un poco que les estaba contando pero para morfología y topografía de cáncer entonces acá la diferencia con lo que les mostré es que acá usamos personal de la FALP etiquetadoras profesionales para que nos vayan diciendo anotando la morfología pero además fíjense que hay un código antes está en este caso 81260 slash 3 y quiere decir que hay una codificación en CIO o sea codificación internacional de enfermedad oncológica y hacemos las dos cosas a la vez entonces este es un proyecto que están dando dentro del CMN y que estamos muy contentos de que de que han dado súper bien en términos de recursos y lo interesante es que si bien la topografía de cáncer es mucho más específica que decir un brazo una pierna como en el caso de la lista de espera en general lo que hemos visto es que nosotros hemos usado los modelos para para la lista de espera en general la aplicamos a las notas de cáncer y logra identificar muy bien o sea no tan bien pero más el texto nuevo que está llegando de la FALP somos capaces de un 90% de identificar donde está bien la topografía de manera correcta entonces como conclusiones yo diría que o sea yo diría mucha gente lo dice que la inteligencia artificial tiene variadas aplicaciones en medicina y creo que está en las manos de todo acá presente ver qué tan útil y qué tan justas y éticas son esas aplicaciones además el procesamiento del lenguaje natural apoya la extracción de información clave tanto de dictado de texto como como los textos escritos y acá no les dije pero la la tesis de Michael Fernández el dentista en mi grupo tiene que ver con el dictado por voy y él está yendo un poco más allá y está dictando con mascarilla para además como tomar todo la el contexto actual el procesamiento del lenguaje natural en medicina tiene características propias y es necesario crear recursos lingüísticos imputacionales para apoyo en el uso en Chile y el avance del área requiere datos analizados y el apoyo a iniciativas interdisciplinarias este es mi grupo y como les decía esta es la página web y acá lo interesante estos son tres alumnos de medicina acá hay gente dentista tecnólogos médicos enfermeras ingeniera matemática así que hay hay una mezcla Matías e ingeniero en computación entonces realmente yo encuentro que un trabajo así no podría hacerse si no es de manera interdisciplinar y con esto me despido y le agradezco mucho la atención y me disculpo eternamente por tanta gente que vino a entregar paquetes muchas gracias muchas gracias Jocelyn ofrezco la palabra algún comentario mira yo pensaba escuchando a Jocelyn que se podría sacar un provecho enorme del trabajo clínico diario si la fichia clínica fuera de mejor calidad y más sistematizada más normalizada sobre todo cuando uno quiere hacer coorte de pacientes y ahí yo creo que hay que hacer un trabajo bien importante porque toda esta inteligencia artificial yo creo que se puede topar al analizar el sexo y procesarlo con la gran distorsión de la manera con que nosotros hacemos la ficha clínica entonces ahí habría que hacer un trabajo interdisciplinario bien importante y es una pena que no esté aquí el doctor París para poder aprovechar mejor estos datos y sacar conclusiones más valederas y tomar decisiones más ajustadas a la realidad yo veo al doctor París en la audiencia ah excelente acaba de saludar excelente yo creo que del trabajo clínico diario se puede sacar una excelente investigación clínica siempre que la ficha clínica sea más completa sí estoy de acuerdo con usted yo creo que también yo creo que los resultados se mejoran cuando una ficha clínica que es desarrollada junto a los clínicos y que tenga sentido dentro de el el manejo de la información así que yo creo que sí ahí la clave es la interdisciplinaridad porque además de datos malos no hay nada que no se puede hacer nada o sea como a partir de datos incompletos no hay forma de rellenar la información para poder hacer un estudio completo así que muy de acuerdo con usted yo quería agradecer a Jocelyn la estupenda presentación es muy muy interesante que se estén haciendo estas cosas en Chile y quería hacerle dos preguntas una que tiene que ver con lo que ella trabaja que es el procesamiento de texto natural respecto a los requerimientos esto esto procesa puede procesar cualquier tipo de documento me refiero PDF Word o necesita alguna plataforma específica y lo segundo si nos puede comentar un poco como un barniz no más también de la inteligencia artificial y el procesamiento de imágenes puesto que yo he leído algunos documentos algunos papers que en el futuro tal vez la utilización de inteligencia artificial para informar imágenes va a ser incluso más efectiva que los radiólogos tiene menos chances de error con el machine learning y la utilización de análisis de cientos de imágenes normales como patrón de referencia esas dos consultas quería hacerle y agradecer de nuevo la presentación y felicitarla por su trabajo y la visibilidad que este ha tenido en el medio nacional e internacional muchas gracias doctor quisiera partir con la segunda y aprovechando que está Gloria Enrique acá estamos frente a yo creo que de las expertas en Chile en imágenes médicas justo o sea como lo contaba el doctor Arma al principio Gloria es ingeniera eléctrica y doctora entonces yo diría que es una perfecta persona que ojalá me imagino podría dar una charla similar pero de imágenes médicas en particular lo interesante es que el aprendizaje profundo si uno lo piensa el aprendizaje el computador no tiene idea que es el texto que si si un texto una imagen para el computador existen solo 0 y 1 entonces los métodos como el aprendizaje profundo de máquinas todo lo que lo que hablamos en el fondo existe para texto y para imágenes y muchas veces son las mismas redes neuronales que resuelven ambos problemas y en el fondo el humano también es así no es que uno tenga hayan humanos que ven y hayan humanos que hablan uno como humano y de la misma manera que uno aprende busca patrones repite lo mismo lo hace la red entonces yo diría que en términos como como pedagógico cuando yo enseño aprendizaje profundo tengo que enseñar imágenes un poco pero en el punto de vista de lo de la investigación yo nunca he hecho imágenes porque encuentro que es como todo un mundo aparte en el que el etiquetado esto que yo le digo como preguntarle al humano que diga que bautice algo como esto la gente que trabaja en imágenes tiene que hacer todo un trabajo que tiene que ver por ejemplo con patólogos y ver si los patólogos se ponen de acuerdo si un patólogo en la mañana identifica la misma área en la tarde para una imagen que uno quiere decir dónde está o qué tipo de espermio es que un trabajo que se realiza en la facultad de medicina en el fondo clasifíqueme los espermios y le trato de preguntar al patólogo o sea al profesional de la salud en distintos momentos del día los trato de hacer un gol estándar de esa manera así que yo diría Gloria Enrique es la persona y que pero que a la vez son el mismo tipo de arquitectura la que resuelve ambas cosas y con respecto al formato del texto uno puede partir de formatos distintos pero quisiera terminar en un texto digitalizado o sea por ejemplo si usted me dice que me llegan cosas por correo bueno si en algún momento yo puedo agarrar ese correo copiar esas palabras y ponerla en algún archivo ccd o excel eso es lo que a mí me interesa al fin del día por ejemplo si uno parte con audio uno tiene que hacer una transcripción y esa transcripción eventualmente termina en caracteres en un excel pasar del pdf a veces requiere reconocimiento óptico optical character recognition que uno trata de mirar como en el fondo de una foto ver dónde está el texto pero en fondo uno puede partir de varios textos yo diría que lo más difícil es partir de texto escrito a mano sobre todo por médico pero en general lo que uno quiere terminar es con algo que uno pudiera manejar como en un excel yo solo quería compartir que hace un par de años atrás nos ganamos un proyecto Fondep para entrar en este mundo de la inteligencia artificial y que ha sido una experiencia extraordinaria el proyecto se llama uso de machine learning para optimización del manejo de ciertos niños con cierta patología que es lo que yo hago en el hospital y presentamos este proyecto con el profesor Juan Velasque de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y nosotros también como Universidad de Chile como departamento de pediatría y la verdad que llegamos a esto porque después de trabajar no sé 20 años en una cierta temática teníamos bases de datos Jocelyn de no sé miles de pacientes con una determinada patología y nosotros ya no éramos capaces de buscar nuevas cosas desde nuestra mirada humana entonces machine learning fue la verdad una herramienta extraordinaria para poder buscar nuevas variables y poder mejorar un sistema de predicción de riesgo de una determinada patología y además tuvo la ganancia este proyecto de poder hacer un estudio piloto comparando el uso o no de machine learning en el manejo directo de los pacientes con ventajas desde la precisión del manejo clínico y desde el ahorro de recursos cosa que también para la medicina pública es una cosa muy relevante así que yo siento que es algo que llegó para quedarse con nosotros que hay que abrir la mente al manejo clínico de los pacientes con el uso de estas herramientas y por supuesto contar esta experiencia y ahora que va a hablar por supuesto el señor ministro quizá es el tiempo también de poder incorporar algunas de estas herramientas en el manejo de nuestros pacientes y en los hospitales públicos muchas gracias doctora Santolaya por compartir su experiencia yo sabía de su proyecto y sé lo exitoso que ha resultado así que yo creo que a veces uno requiere como para este camino interdisciplinar y que a veces hay desconocimiento y con justa razón hay ciertos reparos en términos de la ética o de quién va a tomar la decisión yo creo que la experiencia clínica en proyectos exitosos es clave muy contenta de que esté acá y que lo haya dicho bueno yo he trabajado más en el laboratorio últimamente de modo que la parte la parte clínica en que uno peleaba por tratar de entender las fichas entender las letras todo eso era terrible entonces pensaba que cuando llegara la digitalización de las fichas clínicas sería fantástico pero he escuchado muchos comentarios en que la gente ahora en vez de estar viendo enfermo está en la computadora tratando de pasar armar fichas clínicas que parece que fuera mucho más mucho más difícil entonces yo no sé cuán práctico es esto y me gustaría saber si alguien tiene una opinión de cómo ha sido en general la digitalización por qué no se ha hecho en todos los hospitales se ha hecho en algunos de qué depende eso y si realmente porque yo encuentro un avance pero absolutamente lógico que sería como el primer pie para lo que está mostrando Jocelyn porque sería una base de datos tan fantástica que cualquiera podría utilizar y en docencia nosotros tendríamos que enseñar a utilizar esa fase entonces ¿qué pasa en la realidad con la ficha clínica escrita a mano o la ficha computacional? ¿Alguien puede contestar eso? Doctor París Gracias doctor Armas yo le había cedido la palabra a la doctora Santolaya por eso pensé que me iba a ceder la palabra antes pero no hay problema en primer lugar quiero felicitar a la doctora Jocelyn Tanstan por su exposición creo que es muy importante muy interesante creo que tenemos que avanzar desde el punto de vista del sistema público me refiero pero también del sistema privado en estas tecnologías o en la aplicación de la inteligencia artificial sobre todo en temas como la ficha clínica como las imágenes que ella nombró me interesa mucho el ejercicio que se hizo con las listas de espera obviamente que para nosotros es fundamental tener un control o un manejo exacto de las listas de espera y cómo se están resolviendo y cuáles corresponden a GES y no GES en este momento producto de la pandemia tenemos más de dos millones y medio de personas en listas de espera por si no saben más de doscientas cuarenta mil personas en listas de espera quirúrgica por lo tanto ordenar ese tipo de listas de espera claro es fundamental y priorizar a los pacientes en base a sus necesidades en base a la gravedad de las lesiones o en base a la premura con la cual hay que solucionar esas patologías yo le ofrezco a la doctora obviamente todo el apoyo del Ministerio de Salud para los datos que ella quiera recabar o que quiera utilizar nosotros tenemos un sistema de registro de datos que es el DEIS que es magnífico que muchos lo ningunean y piensan que los expertos están fuera del Ministerio y que aquí no hay ningún experto lo he dicho varias veces y lo digo con molestia pero el DEIS lleva funcionando años y realmente es capaz de llevar la estadística gigante de todo el Ministerio de Salud del Sistema Público creo también que podemos contribuir en el tema de las imágenes porque el Hospital Digital está trabajando hace bastante tiempo con las imágenes digitales nosotros informamos por ejemplo radiografías tomografías mamografías y estamos avanzando también incluso en el tema de la anatomía patológica que me llama mucho la atención lo que dijo la doctora que es muy importante y también en el tema de la oftalmología nosotros podemos hacer y estamos haciendo a través del Hospital Digital atención oftalmológica a distancia con cámaras especiales que permiten al operador en un lugar apartado por ejemplo hacer un fondo de ojo y transmitirlo a Santiago para que un oftalmólogo lo vea hemos recibido una donación de lentes especiales que permiten también transmitir imágenes yo creo que esta apertura de mente que nos ha mostrado la doctora es fantástica y tenemos que utilizarla tenemos que apoyarla y además el problema que se produce y lo decía el doctor Avendaño es la falta de correlación muchas veces entre los sistemas operativos o entre las fichas clínicas sobre todo de la atención primaria de la atención terciaria o sea no hay una buena conexión no hay un buen traspaso de la información cuando un paciente es atendido en la atención primaria y después tiene que acudir a los hospitales o a la atención terciaria yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar pero muy muy fuerte para que el paciente lleve incluso en su celular incluso en su tarjeta de crédito podría llevar su ficha clínica y no perder tiempo con papeles con interconsultas con exámenes que se pierden ¿por qué? porque falta la interconectividad yo creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo para que un médico en cualquier parte de Chile pueda enviar a su paciente mediante la vía electrónica con todos los exámenes y con toda la historia para que el especialista al cual ese médico va pueda tener acceso a toda la historia del médico respetando como se dijo también aquí los aspectos éticos y los aspectos relacionados con la privacidad de la persona pero creo que eso sería un avance importantísimo la atención primaria muchas veces tiene el problema de la derivación porque no tiene las facilidades para transmitir la información que la atención primaria tiene del paciente y hacerla llegar a la atención terciaria o a los especialistas pero cerrando la felicito y le ofrezco toda la colaboración del Ministerio de Salud para que ella pueda avanzar en lo que sea necesario en este proyecto de la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina muchas gracias muchas gracias a usted doctor París y por supuesto que quiero cobrarle la palabra y además pasar de un momento que en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile uno lanza o sea se asoma un proyecto de salud y hay cinco alumnos queriendo trabajar y alumnas porque hay mucho interés de trabajar en esta interdisciplina tanto en ambos lados uno también va a la Facultad de Medicina las nuevas generaciones la estudiante de medicina también quiere empezar a hacer cosas en inteligencia artificial yo creo que hay este nicho en el que de verdad hay harto interés hay capacidad desde el punto de vista metodológico para hacer cosas como grandes para publicar un paper así como en que uno analice la lista de espera en Chile y pueda hacer un dashboard interactivo y que la gente pueda tanto los pacientes como los tomadores de decisiones puedan analizar qué está pasando como el mapa de la lista de espera y eso es lo que estamos tratando de hacer como grupo es un proyecto financiado por Fondesit entonces en el fondo el ideal es que esto no se quede solo en papers o sea para publicar puro paper uno podría estar haciendo otra cosa podría estar analizando papers en vez de o sea me refiero que en vez de la ficha clínica uno podría analizar grandes bases de datos de artículos científicos entonces en el fondo muchas gracias por sus palabras y no hay nada más que yo como investigadora quiera hacer que apoyar al ministerio de salud en un problema tan grave como la lista de espera no GES así que muchas gracias doctor GES está pidiendo la palabra gracias agradezco mucho doctora la presentación fue muy interesante sobre todo sistematizar esto de la inteligencia artificial y que los médicos en la práctica diaria nos hemos acercado en el día a día como primer paso y como herramienta todo esto con la ficha clínica que es un tema muy debatido a mí me tocó ya hace 25 años echar a andar en mi institución en la clínica alemana la primera ficha clínica después la segunda ficha clínica y todo el cambio cultural que significa en el médico empezar a interactuar con el paciente su acompañante y un computador una pantalla y un teclado para muchos que no somos nativos digitales no podemos estar hablando y escribiendo con la mano derecha cosa que sí hacíamos antes mientras el paciente nos contaba con un lápiz y un papel íbamos llenando una ficha de papel ese formato de la relación clínica que es muy importante porque no debemos olvidarnos que la ficha clínica es la ficha del paciente es parte del acto médico donde registramos lo que al paciente le ocurre documento que además tiene un valor médico legal y que ha sido la esperanza de los médicos por mucho tiempo de interés que el dato médico que se registra en esa ficha el diagnóstico el tratamiento las imágenes lleve a un manejo del dato médico y que se pueda proyectar a todo lo que viene con la inteligencia artificial de uso del dato médico a temas epidemiológicos sanitarios gestión a la toma de decisiones poder plantear hipótesis diagnóstico avisarnos que aquí hay interacción de fármacos que puede pasar esto y esto de toda esta esperanza que se nos ha vendido de alguna manera con los informáticos de que esto lo vamos a tener yo creo que todavía estamos en la parte muy rudimentaria de tratar de interactuar y funcionar de hecho que yo yo que no soy nativo digital lo que hago yo veo pacientes cada 30 minutos y tomo notas en un papel igual como lo he hecho toda mi vida de lo que estoy conversando con el paciente y una vez que el paciente sale en los últimos 5 minutos intento redactar una cosa razonable porque eso es lo que va a quedar escrito en la ficha ahí falta lo que usted nos contaba de que uno pudiera expresar verbalmente algo que quede registrado y que pueda ser usado porque la herramienta detrás de todo esto es el dato el dato médico el dato clínico de todo lo que está en la ficha que pueda usarse para todo esto yo creo que falta harto por recorrer y mucho que educar pero que es el futuro sin duda muchas gracias doctor creo que totalmente de acuerdo con lo que usted dice y agregar solamente que una vez yo fui a una conferencia en Stanford de Machine Learning for Healthcare se llamaba y hablaban hubo toda una sesión acerca del burn out o el o el cansancio académico debido a la ficha clínica o sea que hay hospitales en Estados Unidos que están generando un área para tratar el cansancio debido al tener que escribir lo que usted decía esos 5 minutos en los que se pone a escribir imagínese cuando tienen pacientes más seguidos o cuando siente que le piden demasiadas cosas por ejemplo que tiene que registrar si el paciente fuma y cada cuánto o sea esta nueva ley que partió en Estados Unidos donde cualquier paciente que entraba tenía que uno registrar todo esto del tabaquismo hacía que como que constreñía cada vez más la consulta médica entonces yo creo que es un tema súper interesante que viene de muchos años desde la primera ficha clínica electrónica la segunda como en su caso pero que es algo que yo creo que continuamente tiene que ser tratado como como optimizamos y quizás la solución es tener parlante en las consultas donde se pudiera registrar donde haya un registrado quizás usted después de todas maneras quiere escribir algo está muy bien pero que hubiera un backup donde uno pudiera revisar esta grabación transcribirla automáticamente detectar la información clave y agregarla como una columna extra como lo que se habló durante la consulta y quizás eso eso podría ser una solución Doctor Mas está pidiendo la palabra Gracias Doctor Mas la verdad me presento ya me presento pero yo no soy parte de la academia Alejandro Mas soy el director del centro donde trabaja Jocelyn hasta ayer soy el lado ingenieril de mi familia de hecho hay un lado que está lleno de médicos y otro lado que está lleno de ingenieros no solo quería agradecerles y además quería tocar el punto que decía el doctor Jep de hecho el mundo digital nos amenaza hace años y si bien es cierto hay soluciones hay herramientas hay técnicas nuestra experiencia como lo dijo muy bien Jocelyn es que estamos en el transiente de esta curva estamos lejos del estacionario y se necesita mucha interdisciplina es decir no basta con la herramienta eso lo hemos aprendido hay que usarla en este tiempo pero la verdad que tenemos que aprender mucho juntos es decir una experiencia personal hicimos una ficha médica para entender la genómica de los niños con enfermedad rara en el hospital Ariarana hace algún tiempo dictado por los médicos por los especialistas de la unidad de psiquiatría y neurología y cuando la fueron usar se dieron cuenta que era una locura no eran solo los informáticos los que habían inventado una ficha la habían dictado los médicos con un trabajo que duró dos años y tenía que ver cómo sumar la genómica ahora la genómica de la salud humana chilena y no europea para entender estas enfermedades de origen genómico al diagnóstico médico entonces yo diría que estamos en un transiente y es súper importante producir estos diálogos porque porque de todos modos el mundo digital llegó y vamos a tener que usarlo es decir eso es lo que quería decir y además sumar más aspectos creo yo es decir como decía el ministro la interoperabilidad es crucial más aspectos de la salud para hacer una especie de yo le llamo como inteligencia artificial internista porque lo que trata de hacer Jocelyn y un montón de gente de inteligencia artificial es mirar muchos aspectos de la medicina y tratar de encontrar patrones que una sola especialidad no es capaz a lo mejor de mirarla no sé si se llaman ustedes internistas pero eso es la sensación que tengo cada vez que veo un internista que me mira por todos lados y me dice que tengo un problema que no hubiese imaginado de hecho son unos magos siempre para mí y yo creo que en eso estamos digamos en cómo relacionarnos y cómo usar herramientas temporalmente para tener ayuda pero sobre todo cómo construir una comunidad mucho más interdisciplinaria de la que somos hoy día incluso solo para contarle algunos proyectos distintos del centro hay un proyecto con la empresa Betterfly que lo que busca es cómo entender la salud de personas sanas para tomar decisiones y cómo lo hace con zanahorias muy simples como regalándoles seguros de vida para que la gente se comporte bien y sea sana y que ellos vayan dando todos sus datos de personas sanas en el tiempo para obviamente ser para ganarse esa zanahoria pero todos esos datos los van a acumular sobre todo para tener un contraste de personas sanas gigante en la población del mundo es decir todas esas locuras se pueden hacer desde el punto de vista médico ustedes saben mucho más de cómo usar esa información pero pero bueno estamos en ese camino estamos en la curva recién subiendo no estamos en una curva terminal como decía el doctor Hepp es decir y quería reafirmar eso porque son en esos momentos en que no hay que frenarse para tener un control del metabolismo demasiado bajo o que tengamos un control de metabolismo mucho más arriba donde seamos capaces de trabajar juntos como decía Jocelyn ingeniero y otras especialidades médico etcétera enfermera mi señora enfermera me viene hablando de esto hace años es decir yo traté de hacer solucionar el cuarto turno pero no pude cuando era estudiante de pregrado desde esa época nos interesaban estos temas pero gracias a ustedes por invitarnos además a participar de estas reuniones muchas gracias por la palabra yo la verdad es que tengo varios centenares de preguntas que surgen tanto de la exposición de Jocelyn que fue muy clara y precisa en lo que está haciendo ella de tal manera que para no prolongar mi pasada aquí voy me interesa más hacer un par de comentarios algunos de los cuales ya se han adelantado un poquitito pero no hasta donde quiero llegar lo primero es felicitar a los que formaron y forman este grupo interdisciplinario porque para avanzar en esta área es indispensable como ya se ha dicho eso y la iniciativa de la Universidad de Chile solo es para aplaudirla tengo entendido que también están colaborando con personas de otras universidades y ojalá esto se transforme en una iniciativa nacional porque son tantas las aristas de la inteligencia artificial que es necesario que mientras más gente mientras más experto tanto en el área ingeniería computacional o médica se sumen a ello más rápido vamos a avanzar en el país y acortar una brecha con el mundo desarrollado que si uno ve la literatura es cada vez mayor no estamos quedando atrás en inteligencia artificial muy rápidamente y ahí viene la segunda pata de mi comentario y es que tanto los médicos que ya dejamos de ejercer o estamos pronto a hacerlo como los que están en la flor de su juventud ejerciendo digamos son neófitos en esta área y tienen una resistencia natural a todo lo que es computación y a veces con razón por aquel viejo dicho digamos de basura que entra al computador solo puede salir basura y entonces ahí yo creo que tanto a nivel de las escuelas de medicina habría que poner mucha atención para formar las futuras generaciones de tal manera que aprovechen algo que no se va a detener sino que solo se va a incrementar en el futuro y además para las mismas universidades y para las sociedades científicas yo creo que es indispensable pensar en una formación médica continua que permita abordar esta dimensión eso no va muchas gracias muchas gracias doctor comentar rápidamente que totalmente de acuerdo con usted además yo diría que hay un cambio por ejemplo en la escuela de medicina de la universidad de chile está el curso de informática médica para telemedicina o sea para medicina y es muy bien acogido está el magíster en informática médica que de nuevo cada cada corte teníamos más alumnos pero concuerdo concuerdo plenamente que es necesario esta digitalización y la formación de capital humano doctor Jorge Ráquila qué gusto de oírlo y de dónde nos va a hablar estoy hablando desde Rochester Minnesota ahora estoy de Emeritus Consultant en la clínica y he seguido con profunda atención la conferencia de la doctora Dunstan y la felicito por ser tan clara y precisa en lo que presentó y lo que quiero compartir con ustedes es lo que mi institución está haciendo en la práctica diaria incorporando Artificial Intelligence Tools en el cuidado de los enfermos entonces un ejemplo de eso por ejemplo cuando uno recibe un informe de un electrocardiograma no solamente uno tiene el informe tradicional si el enfermo está en ritmo sinusal etcétera sino también da información de la posibilidad que tiene ese enfermo desarrollar fibrilación auricular en los meses que sigue y este es un ritmo normal sinus rhythm puede predecir la probabilidad de ese enfermo de desarrollar atrial fibrillation en los meses que vienen y también si el enfermo puede desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva de de inyección fraction diminished disminución de inyección fraction y eso es a mí me impactó mucho cuando ese tool apareció en nuestro electronic medical record porque me daba una información que yo no solicitaba pero me permitía ver al enfermo de una manera muy distinta también quiero compartir con ustedes lo que fue un trabajo que hizo un fellow de nuestra división de gastroenterología y patología el doctor Joseph Ann que desarrolló lo que se llama el ACE score y yo creo que al doctor Arreza le va a interesar enormemente que ACE significa artificial intelligence la A C cirrosis E es electrocariograma y a través del electrocariograma que tiene que estar en ritmo sinusal normal uno puede predecir si el enfermo tiene o no cirrosis y no solamente la presencia ausencia de cirrosis sino que también si es una cirrosis temprana o tardía o avanzada y la correlación que tiene este score con el MEL score que es lo que utilizamos nosotros para colocar enfermo en la waiting list de liver transplantation es similar o mejor en ciertas circunstancias entonces este es un tool que vamos a usar vamos a seguir validando porque es una propuesta en este momento y recientemente se publicó un trabajo del grupo de primary que conocen con angiitis BSC de nuestra institución el PRESTO score que es basado en machine learning y es un score que predice con más exactitud el curso clínico de un enfermo con esta condición hepática ahora quería mencionar brevemente de que el grupo que está más avanzado en nuestra institución en la incorporación de artificial intelligence en la práctica de medicina es el grupo de radiología y el que dirige el grupo es justamente un radiólogo Bradley Erickson y ellos han incorporado recientemente un tool que desarrollaron para disminuir lo que llaman el noise reduction y CT scan y eso nos permite por ejemplo detectar metástasis hepáticas mucho más pequeñas que no eran detectables antes de este tool de que reduce el ruido de background que tienen los CT scan y todo esto se incorpora al software del CT scan y del MRI entonces esto ya no es una posibilidad en el futuro sino que algo se está incorporando en la práctica diaria el tema que tocó la doctora Danza con respecto a los aspectos éticos de la aplicación de artificial intelligence es un tema enorme que se discutió de extenso en el simposio que hubo de artificial intelligence en la Mayo Clinic que fue en mayo del mes pasado y para finalizar quiero un libro que fue muy importante para mí leer es de Eric Topol que se titula Deep Medicine y que es un buen resumen de todo lo que se está haciendo esto fue publicado en el año 2019 y cómo incorporando estos tools va a transformar y está transformando la práctica de la medicina eso es todo doctor Almas muchas gracias muchas gracias promenota de todo lo que dijo había cosas que no sabía muchas gracias doctora Gloria Enríquez estamos esperando oírla hace rato bueno sí lo que yo quería contarles es digamos un poco reafirmando o quizás yendo un poco más en detalle en algunas cosas de las que mencionó Jocelyn pero básicamente lo importante que va a ser y que es pero que va a ser la inteligencia artificial no solo por el hecho de que de repente puede ser algo que está de moda sino además porque nos entrega muchas herramientas en ámbitos de la medicina que son absolutamente diferentes por ejemplo lo que es anatomía patológica uno ya cuando empieza a meterse en el tema se da cuenta que por sí mismo es todo un universo de cosas que se pueden hacer en anatomía patológica en lo que es imaginología también es un universo de cosas y así por cada una de las especialidades va a ser un universo distinto porque se van a trabajar o se trabajan enfoques diferentes para tomar decisiones diferentes con tipos de datos diferentes y de ahí por ejemplo en algunas especialidades puede ser que las herramientas de inteligencia artificial sean necesarias para clasificar ciertas cosas por ejemplo clasificar patrones de imágenes patrones de datos para otros casos va a ser necesario el poder establecer probabilidades diagnósticas no sé se escucha un taladro acá no sé si lo escuchan ustedes que algún vecino se le ocurrió usar el taladro ahora pero bueno también por ejemplo lo mismo que se estaba mencionando hace un rato sobre imágenes sobre radiología no solo se está usando para poder establecer diagnósticos como tal en los distintos tipos de imágenes que existen sino que hay sistemas creados en los cuales los sistemas son capaces de detectar si las lesiones que presenta ese paciente son o requieren una atención de urgencia versus no requerirlas por lo tanto ahí se puede dar a los radiólogos una especie de triad para que ellos definan qué tipo o qué radiografías de qué paciente van a revisar antes y van a informar antes porque ese paciente tiene un potencial riesgo de mortalidad mayor que otro que puede esperar un poco más digamos porque se entregue ese resultado también se puede usar la inteligencia artificial en cosas como más estadísticas o similares como por ejemplo cuando se hacen estudios de regresiones múltiples ya sea lineales o de algún otro tipo para clasificación para pronóstico también para predicción personalmente yo mi tesis del doctorado la hice digamos la tesis es una predicción de cantidad de pacientes que consultan en los servicios de urgencia según por enfermedades respiratorias según índices de calidad del aire entonces ahí debo decirle al ministro que yo trabajé con DACE desde el principio hasta el final de mi tesis porque toda la información que yo necesitaba estaba ahí en la parte que era salud lo que era calidad del aire lo trabajé con datos del ministerio de medio ambiente pero tenemos nichos muy ricos de datos y muchas veces el problema que tiene la inteligencia artificial no son los sistemas en sí mismos sino que es en el cómo son los datos o cuál es la calidad de los datos de los cuales nos abastecemos para poder armar estos sistemas y esa es principalmente la dificultad que ha tenido que ir superando Jocelyn con su grupo que es el cómo vienen los datos ya porque uno para que esto funcione en forma más expedita más ordenada los datos tienen que venir ordenados o tienen que cumplir como ciertas reglas o ciertas características para poder trabajarlos también como mencionaba el doctor hace un rato en cardiología yo trabajo en una empresa privada y en la empresa donde yo trabajo hay una unidad de inteligencia artificial está acá en Chile a pesar de que la empresa tiene sede en varios países pero está acá en Chile y ellos ya por ejemplo tienen una tienen bastante buenos resultados en poder hacer o identificar si un electrocardiograma es normal o anormal ¿qué significa eso para el cardiólogo que está informando? que si el sistema le sugiere que un electrocardiograma es normal él de una forma mucho más expedita puede hacer el informe porque ya viene un informe como presugerido y si él está de acuerdo pincha un botón y se arma el informe mientras que si él no está de acuerdo él puede ya ir a describir el informe de ese electrocardiograma con todos los detalles que él necesite poner entonces así uno va viendo que por cada área de la medicina que uno va explorando va a empezar a encontrar cosas donde puede aplicar la inteligencia artificial y ahí también está el tema uno de los temas que mencionaron que es súper importante es cómo formamos a nuestros alumnos del área de salud o del área de ingeniería para que usen esto para que se comuniquen entre ellos porque ese es un gran problema a nivel de escuelas o de universidades que los alumnos de medicina y los de ingeniería no se comunican por lo tanto en medicina hay necesidades en ingeniería tienen las respuestas pero no está la conexión entonces eso también es un trabajo que hay que hacer sobre todo considerando que las generaciones actuales son digitales y los pacientes también son pacientes que en la medida que vayan pasando los años van a ser nativos digitales y las necesidades van a ir cambiando ya la realidad nuestra de cómo nosotros estudiamos no es la realidad de cómo deben estudiar o cómo van a estudiar en los próximos años los alumnos porque se les va a exigir cosas diferentes eso es a grandes rasgos lo que les quería comentar muchas gracias doctor Enrique doctor París muchas gracias nuevamente quisiera decir unas palabras antes de retirarme en primer lugar quiero recordar al doctor Alejandro Goich Goich miembro de esta academia y que marcó profundamente nuestra vida como médicos sobre todo con su libro El fin de la medicina que siempre lo lo destaque múltiples oportunidades también hice un recuerdo de él en una de las conferencias de prensa creo que no nos podemos olvidar de él y obviamente que estaría muy contento de escuchar estas presentaciones con respecto a lo que dijo la doctora Gloria Enríquez y que nombró el medio ambiente que es el otro tema apasionante que hay que tener en cuenta cómo influye el medio ambiente en la salud de las personas porque eso evidentemente que ha ido apareciendo en forma cada vez más importante y si pensamos en el coronavirus con mayor razón muchas universidades han creado justamente cátedras interdisciplinarias donde existe la posibilidad de que diferentes estudiantes de diferentes carreras puedan compartir conocimiento tener estudios similares o paralelos y además iniciar proyectos de investigación interdisciplinario porque yo puse el ejemplo del medio ambiente pero también medicina está relacionada con veterinaria está relacionada con los digamos resistencia a los antibióticos en fin por lo tanto creo que las universidades deberían tener cátedras interdisciplinarias justamente para favorecer esta interacción aquí estamos hablando de inteligencia artificial por ejemplo entre medicina e ingeniería y para terminar y ya que está Luis Fidel está la doctora Valeria Prado y está todavía la doctora María Elena Santolaya nosotros hemos logrado vacunar hasta ayer en la noche 10 millones 817 mil 98 habitantes de Chile lo que equivale al 71,2% de la población objetiva entonces cuando esto no se destaca a mí también me duele porque es un ejemplo de la deficiente que es nuestra medicina y con dos dosis hemos logrado vacunar a más de 8 millones de personas 8.086 mil personas 53,1% de la población objetiva en el mundo estamos terceros tercer lugar en el mundo y paralelamente ya hemos vacunado a 5 millones de personas contra la influenza o sea estamos vacunando a más de 200 mil personas al día y creo que eso de repente se olvida en esta discusión que tenemos diaria del tráfico de la pandemia y por eso quería recalcar esas cifras porque es un esfuerzo gigante de los investigadores que han trabajado por años en este tema pero sobre todo de la atención primaria de salud que ha hecho un esfuerzo gigantesco si nosotros nos comparamos y no es comparar es odioso pero si nos comparamos con otros países sobre todo de nuestro de nuestra Latinoamérica estamos por lejos sin embargo eso aquí y yo lo digo con dolor eso aquí no se aprecia lo que recibimos son ataques son críticas son incomprensiones por eso yo le solicito a la academia que nos ayude en este en este tema de que la gente entienda el esfuerzo que está haciendo el país para combatir la pandemia también me alegro mucho de ver a Vicente Valdivieso que hacía mucho tiempo que no lo veía y darle un saludo cariñoso como a todas y a todos los que están presentes en esta reunión muchas gracias doctor Armas muchas gracias señor Benito Nani Turreaga estaba pidiendo la palabra y cerramos la reunión quería hablar un poco doctor Armas primero quiero felicitar a Jocelyn por su linda presentación segundo agradecerle al doctor París su asistencia e interés y tercero me alegra haber visto Jorge Ráquila que está muy bien y hace tiempo que no no nos ha encontrado ahora si no entendí mal Jocelyn uno de los problemas que ustedes que hay en en la parte de medicina clínica e inteligencia artificial es la obtención de los datos la traducción de la de la ficha clínica escrita por por cualquiera de nosotros al lenguaje que ustedes necesitan y mi pregunta es ¿no hay un programa o no hay un instrumento que que traduzca inmediatamente esos datos? ¿pero usted dice como de formato o de de entender lo que dice? de formato bueno yo le iba a contar lo de lo que dice y voy a aprovechar de contarle igual en Suecia es un país muy avanzado donde la ficha clínica tiene que ser accesible para el paciente yo como en Suecia yo tengo derecho a leer mi ficha clínica lo que encontraron era que si estaba lleno de abreviaciones y términos clínicos eso no le ayudaba tanto a la persona de pie a entender qué decía su ficha clínica entonces un proyecto que se desarrolló era hacer una traducción de la misma manera que uno traduce el inglés al francés pero de lo clínico al lenguaje más usual entonces eso era como interesante y lo segundo yo diría que tiene que ver con todos los sistemas de salud que se dan en las fichas clínicas nosotros en Chile tenemos nueve proveedores de salud y yo creo que gente como Rayen o ITMS se encarga de cómo cada hospital registra su información y la sube y todavía hay muchos desafíos de interoperabilidad en eso pero en el fondo actualmente en estas nueve empresas está la responsabilidad de hacer cómo desde la consulta eso se llega a un nivel más central yo quería comentar que pienso que esta reunión ha sido muy virtuosa por supuesto que la presentación de Jocelyn que nos ha mostrado las aplicaciones y la utilidad que puede tener la inteligencia artificial en la práctica para la mejor atención en los enfermos es fundamental y por supuesto que yo la agradezco quiero también aprovechar la presencia todavía del ministro porque una de las acciones que tratamos nosotros de hacer desde este grupo que ha estado trabajando en la academia era justamente relacionarlos con el ministerio así que por eso considero que la presencia del ministro y su ofrecimiento para seguir avanzando en este tema lo señalo como algo muy importante y quería aprovechar la presencia del ministro para hacerle dos preguntas una si los hospitales nuevos porque esa ha sido la experiencia en el exequiel González Cortés va a tener una conectividad y una interconexión con la red total de salud lo cual facilita justamente esta aplicación y la segunda pregunta es en relación con el hospital digital que también es una iniciativa que partió hace algún tiempo y que entiendo yo que está destinada justamente a aplicar esta tecnología y a facilitar la interconexión y la atención de los enfermos me pregunta en qué estado está esto y cuál es la proyección futura del hospital digital gracias 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 doctor quizá el doctor París puede responder eso sí por supuesto nosotros en todos los nuevos hospitales obviamente que estamos tratando de incorporar todas las posibilidades tecnológicas que nos permite el presupuesto asignado a salud que este año que para el año dos mil veintiuno fue de dos mil millones de millones de pesos gigantescos y nuestra intención es la traduje hace un rato atrás mejorar la interoperabilidad entre la atención primaria o la atención básica y la atención terciaria para que el médico una vez que llene la ficha electrónica esa ficha pueda ser leída también rápidamente en el hospital y Jocelyn introdujo una nueva idea que entre paréntesis está en la ley de derechos y deberes del paciente que el paciente tiene derecho a conocer su ficha clínica eso obviamente que por vía electrónica no se puede hacer todavía pero el sueño es que el paciente pueda tener su ficha electrónica o en su smartphone o incluso en su tarjeta en el chip de la tarjeta de alguna de las tarjetas que utilice eso es posible de hacer y entonces llegar con la ficha o al médico especialista o que se transmita esa información por vía electrónica interna obviamente que eso es muy importante para nosotros porque favorecería mucho la transmisión de datos de información y la atención de los pacientes el hospital digital nosotros lo hemos reactivado durante yo voy a cumplir un año como ministro en 10 días más lo hemos reactivado totalmente tenemos una cantidad de prestaciones que sobrepasa el millón un millón ciento setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un prestaciones tenemos atención asincrónica en dermatología nefrología diabetes geriatría y patología oral y atención sincrónica en hospital digital rural con los LAM y en salud mental también tenemos atención de urgencia para accidentes cerebrovasculares y quemados y apoyo diagnóstico para mamografía fundamentalmente y otras exámenes radiológicos y también un portal web con una participación ciudadana que ha tenido más de cuatrocientos doce mil ingresos y proyectamos para el año dos mil veintiuno telecomités de cáncer agendamiento remoto de horas clínicas terapia breve psicológica telemedicina para las listas de espera tele tele radiología telemedicina también para las morformaciones congénitas eso ya está partiendo partió en abril y telemedicina para la atención espontánea receta médica electrónica y eso se me había quedado pendiente cuando Jocelyn presentó lo de la receta médica porque ahí tenemos una discusión que está dentro del marco de la reforma al código sanitario yo sé que no todos están de acuerdo con que otras profesiones puedan recetar pero me interesaría mucho conocer la opinión de la academia de medicina en ese punto y para noviembre del dos mil veintiuno queremos tener portales especiales para ciertas patologías para ciertos pacientes y además el identificador único de pacientes nosotros le hemos dado un impulso enorme al hospital digital en los últimos meses con más de 120 psicólogos además que están trabajando en el tema de la salud mental que nos ha afectado profundamente y queremos seguir desarrollando el tema del hospital digital yo invito a Jocelyn que lo pueda visitar y que nos pueda ayudar y sacarle máximo provecho y si la academia de medicina algún día quiere hacer una visita al hospital digital los recibimos con mucho cariño y nuestra directora del hospital digital le hace una presentación porque realmente van a quedar impresionados de cómo se es capaz de funcionar a la distancia yo les contaba incluso se pueden hacer fondos de ojo atención dermatológica el futuro también de la anatomía patológica la información de biopsia en fin así que estamos muy entusiasmados con seguir avanzando en hospital digital muchas gracias gracias ministro y aprovecho también lo va a decir doctor Armas pero nosotros sí tenemos mucho interés en el hospital digital le hicimos una invitación formal a María José L. Telier para una reunión y ella se excusó y no lo pudimos lograr pero de todas maneras algo que queremos que queremos hacer es más yo tengo dos de mis tesistas trabajan en el hospital digital y una de las tesis acerca de uso de procedimiento de lenguaje natural para identificar interconsultas que son pueden ser tratadas por telemedicina entonces yo creo que muchos de los que estamos acá estamos ansiosos de poder hablar con alguien del hospital digital y hemos visto cómo se ha reactivado en los últimos meses me voy a preocupar de eso lo que pasa es que María José tiene un problema familiar y no ha podido tuvo que pedirle licencia pero me voy a preocupar de activar esa reunión a Jocelyn muchas gracias doctor Armas veo que el doctor Ressler quería tomar la palabra nosotros yo creo que hay que distinguir la inteligencia artificial empleada como lo dijo Jocelyn para explorar datos sacar datos apoyar diagnósticos interacciones de fármacos cuando uno teclea una Z que es otra área de esto que es muy importante de la ficha clínica electrónica promete tal la ficha clínica electrónica da para una sesión aparte y tiene los bias nosotros publicamos un capítulo del libro de desafíos del milenio que sacó el Instituto de Chile hace dos años atrás hicimos una conferencia sobre este tema y lo estudiamos hay varios problemas asociados a una herramienta valiosa que es la clínica electrónica es valiosa pero hay que tener algunas cautelas fuera la parte de confidencialidad que eso se puede arreglar fuera de la relación médico-paciente que se empaña bastante pero por lo tanto la gente joven digita tan rápido como nosotros escribimos entonces eso tampoco va a ser problema no es problema que está digitando y no mirando al enfermo y el centro se transforma involuntariamente en el computador y no en el paciente hay un tema que es el tiempo que las autoridades de salud deberán asignar para una consulta médica que yo creo y aprovecho que está el ministro que si se opta por el sistema digital de ficha clínica para que no sea un copy-paste que es uno de los problemas que tiene sino que busca realmente un pensamiento médico se debe ampliar el tiempo consulta en la parte de mi trabajo anotamos los cálculos cuánto se demora en entrar un paciente saludar sentarse desvestirse vestirse examinarlo etcétera etcétera y el tiempo que queda dentro de la media hora para un paciente para explicarle para tener la relación médico-paciente profunda que explicarle su enfermedad aplicarle el tratamiento explicarle las cautelas con el tratamiento etcétera etcétera no son más de cuatro minutos en la práctica privada yo en la clínica alemana hacía lo mismo que decía anotar un papel y me quedaba en la noche hasta las diez de la noche me quedaba escribiendo terminaba las ocho hasta las diez haciendo la ficha de nuevo no me importaba en un hospital público imposible hacerlo hay que reprogramar esa actividad creo que es una herramienta muy útil porque permite la comunicación entre los colegas permite interacción entre los colegas cuando prescriben medicamentos si está conectado con una buena base de datos de farmacia conocer detalles de la farmacología y si indica dos medicamentos que entre ellos se contraponen que hay que tener cautela mezclarlo salta una alarma pero tiene prueba el tiempo en Suecia en Estocolmo en el Karolinska cuando estuvo en la unidad de trasplante invitado por tres meses como dijo Jocelyn si usa la ficha electrónica es nacional en cualquier parte de Suecia uno puede acceder a su ficha el lenguaje es único por lo tanto no hay lenguaje distinto en cada centro pero el sistema que tenían en ese año se hablaba del año 2000 el año 2000 estuve y un pedazo en 2001 se dictaba la evolución entonces eso era muy corto y el computador lo transformaba en el lenguaje escrito entonces la entrevista médica no se desfiguraba no se perdía la correlación médico-paciente eso es lo que quería comunicar cuando pedí la palabra doctor en las sesiones que hemos tenido trabajando en torno a inteligencia artificial yo he pensado mucho de que las fichas clínicas son normalmente muy malas escritas a mano muy malas y escritas en forma digital igualmente muy malas cada vez que uno quiere revisar una ficha o revisar una consulta anterior de cualquiera que sea incluyéndolo a uno da una pena lo incompleta que son la imposibilidad de sacar algunos datos importantes y por eso he pensado yo que uno de los caminos de la inteligencia artificial es que lo acompañe a uno en la medida que va haciendo la ficha clínica y se está pensando que el enfermo tiene una enfermedad celíaca le diga no se olvide de buscar otra autoinmunidad ojo con el tiroides porque después se le olvida y estoy seguro que una ficha clínica guiada por un programa computacional ahorraría muchas consultas ahorraría muchos exámenes sería pero muchísimo más eficiente creo que esta fue una muy interesante reunión me ha encantado la participación que ha tenido todo el mundo felicito a Jocelyn y le agradezco mucho le agradezco mucho la asistencia a quienes nos acompañaron sin pertenecer a la academia y si Dios nos acompaña al final del año es posible que hagamos un seminario abierto a público no solamente los invitados de la academia sobre la inteligencia artificial y en medicina su aplicación muchas gracias y que tengan una muy buena tarde gracias